¿Puede hacer lo de... es una broma sin hacer las comillas tan visibles? Es una broma. Es una broma. Es como yo le voy a detener, pero de broma. Qué bueno. No, no, en serio, Cherry, de verdad. No, no, si visto lo visto veo el trato que tiene con los empleados, si lo sé. Sí, sí, tenemos... Sí, sí, yo fui el agente que le dijo de hacerle el favor de poner a alguna gente en su tren para evitar problemas mayores. Sí, sí, sí. Vale, vale. Qué vida. Bueno, pues mira, no tiene que decir cuánto me va a cobrar por eso. Vía de... Pues... ¿Por qué acaba de mollar? ¿Qué dices? ¿Por qué nos agregamos? No sé, porque estamos llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué te cuentas? ¿Vía? Yo a veces no entiendo nuestro idioma a ser complicado. ¿Qué pasa? Si te sirve de consuelo, a mí también me cuesta a veces. Nada, nada. Yo estar dando vueltas y bueno, he atropellado a alguien sin querer yo pedir perdón. Pues ya somos dos. Espero que no sea el predicador. Pero ¿por qué? Otra vez. Ya la atropellé. La atropellé yo. Bueno. En fin. Bueno. ¿Podríamos hacer algo más divertido? Bueno. Voy a regresar el caballo a mi patrón. Por supuesto. Yo daré media vuelta. Ok. No veré dónde está. Yo no os he visto. De hecho, simplemente te he visto a ti ayudando a la señorita a encontrar el pendiente. Exactamente. Os he echado un cable y acto seguido. Pues yo qué sé, me he ido a hacer una ronda por ahí. Perfecto. Es usted mi sheriff favorito a partir de ahora. Es correcto. ¿Cuál es su nombre, sheriff? Henry. 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 Sí, me veréis sobre todo... Bueno, en verdad en casi cualquier horario. Le llamaremos Lalo. No. Señorita, ¿qué llevas a botella? Sí, sí. Chequil, chequil. ¿Qué llevas a botella, señorita? Agua del Carmen. Vamos. Es que no sé qué vamos a hacer. ¿Cuál es el plan? Necesito hacer una prueba. Señorita, ¿puedo agarrar su caballo? Eh, de acuerdo. Lo puede llamar cuando yo lo tenga en la mano. De acuerdo. Esto no me lo pierdo, espérate. Me encanta este hombre. Listo. Ahora camina hacia allá y llámalo, por favor. No me dejo. Señorita, por favor. Camine hacia la luz. No, no funciona. El intento fue bueno. Yo creo... Yo creo que la única forma... ¿Y si lo metemos...? ¡Sí! Vamos a meterlo en una casa. ¿Cómo lo vas a meter en una casa? A mi caballero, ¿eh? Pero eso sí suena ilegal. O sea, a ver... Te recuerdo que aquí hay un che... Yo puedo permitir... A ver cabrones, yo puedo... En mi casa, en mi casa, en mi casa, Cherry. No, esto tiene que ser... No, esto tiene que ser... Tiene que ser una... Una casa con llave. Yo tengo fallos de cómo terriese si no sé cómo tierra en el suelo. Imagínate que yo me diste en ti y no sé cómo tierra en el suelo para rodar. Exactamente, ¿cómo hacer eso? Como con la zeta de dormir. Pero no te lo tomes tan en serio lo de dormir. Si no, y menos en la tierra. Es de dormir en la tierra, en mi territorio. Cherry, ¿qué es ilegal y qué no de meter un caballo en la casa? A ver, ¿por dónde empiezo? Paso número uno. Es tu caballo. Ese es mi patrón. A ver... A ver... Yo creo que tiene que ser en un lugar que tenga cuatro cosas. Que quede como encerrado. Que no tenga salida. Eso se llama secuestro, ¿eh? No, digo, el caballo. Que cuando lo llame, no aparezca. Y por eso les digo que las vecinas ponen huevos. Se les acabó el juego. ¿Quién ganó? El caballo, mira, también estaría interesado. Uy, 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 uy. Yo estoy viendo la patada que me va a pegar. ¿Tienes miedo? Bueno, pues toma miedo. Yo no me he comido la hostia. ¿Qué? Entonces, ¿dónde está la línea de lo legal y lo ilegal? A ver, la línea está en... Si yo cojo... Si alguien tiene un cigarro, me lo fumo y me voy. Esa es la línea... ¿Os parece de buena esa línea? Porque es que no me he quedado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Ves? Nos empezamos a entender. Finn, escúchame, que hay que limpiar en la comisaría el armamento. Anda, acompáñame. Bueno, gente, un placer. Os he echado un cable con el anillo. Espero muy mucho. Pendiente, pendiente. Eso, ¿el pendiente? Espero muy mucho, que lo sigáis... ¡No, no, 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 no! ¡Ahí suena muy! ¡Le va al sado! ¡Le va al sado! ¡Le va al sado! ¡No, no, no, no! Es su forma de despedirse. Es que viene de una tierra muy lejana donde se despina. Es que casi nos despedimos en mi tierra. Si yo vengo de una tierra cercana también. ¡Hostia puta! ¡Perdón! No pasa nada, de verdad. No pasa nada. O sea, al final, uno tiene que saber cuándo comer el sado. Así es que te gusta el sado. ¿Cómo? Lo que estaba diciendo. Yo voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Sí, sí. Fumes el cigarrillo tranquilamente. No se preocupe que nosotros ya nos retiramos. Exactamente. Yo hago esto, sigo dando mis rondas, me llevo a mis compañeros por ahí y vosotros hacéis una gincana en tu casa. Venga, pasadlo bien. Venga, que vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usted es muy bonita. Sheriff, ¿me puede decir usted qué pasó con mi caballo, por favor? Pues ahí tiene a su empleado. ¿A quién, a quién? Ah, pues ahí. Aquí. ¿De dónde está? A ver. Ay, Dios mío. ¿Pero qué le ha dicho? ¿Qué excusa le ha metido por qué se está llevando mi caballo? Eh, la excusa... Bueno, creo que su caballo se acaba de cargar a alguien. ¿Mi caballo se acaba de cargar a alguien? Sí. Es porque le acabo de ver dar una patada. Bien, bien, bien. Ojalá se lo haya cargado. Vamos a ver quién es. Bueno, pues me ha servido para ganarme un cigarrillo de gratis. Nada, ¿quién llevó ahí la lápida? ¿Cómo? No mate ya, gente. Dígame. ¿Qué si fue el caballo? ¿Por qué? ¿Qué es que está sobre mí? ¿Qué coño está pasando allí? Buenas. Hay que limpiar el asiento, digo yo, ¿no? ¿Cómo? Que no. Que señorita, disculpe. Que lo que está pasando es lo siguiente. Por lo visto, se conoce que su caballo es súper inteligente. ¿Ok? Sí. Y la... Esta... ¡Qué coño! ¡Upa! ¡Qué coño! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! No, 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 no. ¿Qué? Yo estoy aquí en la guerra. Yo pensaba que están a surfundar el banco. Yo también. Yo iba a salir corriendo al banco. Muy lindo, muy lindo. Oye, pues la noche de San Juan está divertida, eh. Pero eso no fue ayer. No, 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 no. No, 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 no. Está en el control. Hay alguien de arriba. Hay alguien de arriba en el piso. ¿Cuál? ¿Vimos? No. Mira, mira, mira. Igual, pero... Aquí no tengo... Si no... ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Ay! Ahora solo hay dos explosiones, eh. Parece que la has pegado. Pero, pero, pero... Oye, y ahora que no están los huevos artificiales, ahora sí que me tengo que preocupar. Sí, y todo este humo y polvillo quemado que está cayendo. Sí, sí, eso es la pólvora que desprende los huevos. Oye, que la... Que la gran guerra termina hace dos años, eh. Yo no quiero otra. No para, no para. Yo tengo una guerra mental. Sí, sí, sí. Tonto, ¿no? Sí, sí, sí. Escúcheme, sheriff. Venga, un segundo. Sí. ¿Qué me decía usted de mi caballo? Esperate que no te escucho. Vamos a... Volvernos un poco... Sí, sí, sí. Reinicio... Perdón. Vamos lavando la cara. Es una lavadita express. Es una lavadita express. Sí, ya no se nos va a hacer un montón más. Fíjate. Lo hacen las horas, ¿no? Está un poco más. Sí, la verdad. Esto es un mero. ¡Ay, qué es! Hostia, me estaba llenando el uso un poco. Tío. 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 Me estaba quedando sordísimo. Tío. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Bueno señores, me voy a dar una vueltecilla para ver que se cuece. Perfecto. Ya estoy por aquí. Buenas. Intentarás, intentarás. Tranquilo, tranquilo. Alegría. Suerte. Le vaya bien. No, perdí el cigarro. No, mi último cigarro. Hasta que no habrá en la tabaquería no hay más, literalmente. Ah, mire, mire, a ver. Yo tengo algo aquí que le puede gustar mucho. A ver qué me vas a dar ahora, eh. Pero no me vayas a juzgar, eh. A ver qué me da ahora. Uff, por fin, por fin, por fin. Ya, no nos escuchamos. Ah, los cigarrillos, los cigarrillos. Nooo, te quiero mucho ahora mismo. Ahora sí, lo escucho, sheriff. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Explíqueme usted, porque nosotros estamos divirtiéndonos en la taberna y repente mi caballo desaparece. Sí, 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 sí. Y yo fui detrás del caballo. Entonces le pedí explicación a su empleado. ¿Qué empleado? Yo no tengo empleado. Bueno, su... ¿Su amigo? Su... Este señor, este señor, yo lo contraté hace cinco años, pero me sigue diciendo patrón, no sé por qué. Ah. ¿Cómo que di patrón? Pues yo di por hecho de que... A lo mejor nunca lo descontrató, por eso le sigue diciendo. Puede ser. Bueno, pues si nunca lo decidió, técnicamente sigue siendo su empleado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Lo puede denunciar? ¿Cómo? ¿Denunciar? A ver, si quiere denunciarlo, puede denunciarlo. Por robarse mi caballo, obvio. Propiedad privada. Claro, yo... Patrón, yo lo moví para que el caballo estuviera a gusto. Usted quería que viera cómo el caballo, cómo moviera usted, cómo pierde todo su dinero. Nooo. Qué viejo. Porque seamos sinceros. Siempre te viene convenciéndome. No, retiro la denuncia. Retiro la denuncia. Retiro la denuncia. Retiro la denuncia, siempre me convence. Pues hay que decir que la versión que me dijo a mí era incluso mejor para el caballo. ¿Verdad? Sí, sí. Imagínese, imagínese. Claro. La versión que me dijo a mí era porque estaba buscando el... Un pendiente, creo, de la señorita. Ah, sí. No, es otro caso. Sí. Pues el caballo... ¿Qué? Por favor. Nooo. Pues el caballo estaba buscando más que la gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor se lo llevo yo que sé. Cálmese, 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 cálmese. Que no, que ha tenido un desliz. No, que estoy... 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 Sacando todo, que... Sí, sí, sí. Yo no lo estoy haciendo ahora por lo mismo, ¿no? Porque digo... Va a parecer raro esto. ¿Verdad? Espera, ¿pelearon? ¿Qué está pasando? De a dos, de a dos. ¿Pero cómo, Adam? Ya me quedé equipando, por favor. Un segundo, un segundo. ¿Cómo? No pasa nada. ¿Cómo lo deja que corte ahí bala y todo? ¿Qué te he hecho ahí? ¿Estamos equipándonos, brokabuchi? ¿Qué niño pasa? A mí me genera miedo. Bueno, nada, Cherry, pues... Gracias por su servicio, la verdad, y por informarme. Gracias. No, no se preocupe, no se preocupe. ¿Llevo algo? Eh, nada, nada, no se preocupe. Menos mal, porque no tengo nada ahora mismo. Te gustan los cigarros. Pero después... Eso es verdad. Te gustan los cigarros. Si tienes tabafo, eso lo haces. Y quien usa a Leonardo Segura paga, ¿ah? Que me quitó todo el dinero del poker. ¿Cómo? Nada, nada. Qué buen loco, caballero. Y Wayne nos quitó todo, ¿no? Sí, Wayne nos quitó a nosotros todo. Sí. Ay, Dios. Dios mío. De verdad. Qué cosa. Qué cosa. Bueno, fue un buen día. Vi a Agustín ahogarse. Eh... ¿Qué pasó, Adam? Creo que no puedo pedir más para un... Ah, vi a la Cherry con un excelente y lindo vestido a la Marshall. Ya no puedo pedir más, ¿sabes? Mi tío está completo. No. Ay, Dios mío. Ay. Mira, tranquila, Marge. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ay, ay, ay. Espóceme, espóceme. Ah, no, mentira. Uy. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero, patrón. A ver, lo bueno de mi posición es que no necesito esposarle, sino mandar a alguien a que lo haga. Esa es verdad. Uh, pero eso le divierte más. Ya tenemos dos personas... Nada, nada, nada. Perdón, perdón, perdón. Estoy preguntando. Tengo cuidado. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. A ver, no crees que... A mí poner las esposas por lo menos no. Al revés, no sé. ¡Epa! Podríamos probar, ¿eh? Podríamos probar. Podríamos probar. Pero, Marge, creo que... Segura, vámonos otro berry. Creo que sobramos aquí. Vámonos todos. Bueno, yo lo he dicho. Vamos a limpiar las armas de... Sí, sí, sí. Yo de limpiar las armas. Sí, sí. No se preocupen. No me sean, anda. Ay, Dios. Joder. Joder, Henry. ¿Has visto a Tomás? Eh, eh. ¿Qué? Por un comentario, ¿qué hago de los 500 que han soltado a los demás? Es verdad. Sí, 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 sí. No hay razón. Este es que le estrangularon sensualmente a este hombre. No, 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 no. Se llama chista. Hay que acabar eso. La verdad es que no lo he visto a Tomás desde ara, hora y larga, ¿eh? Desde la carrera. De... De Sandelis. Hombre, Leonardo, cuéntame. Eh, ¿qué ha pasado? Pues se supone que estaba buscando a Leonel. Eh, pues vale. Eh, pues yo desde la carrera no le vi. Pues por... Ah, pues déjame aprovechar, porque justamente la... Bueno, la Marshall es la que también me iba a ayudar con eso. Eh... ¿Que yo qué? ¿Con qué? Señorita Marshall, ya le cargó el chagüisle. O sea, que la propuesta se la hago yo personalmente, no se preocupe. No, hombre... Eh, supo que estaba bien lo de las mirillas en los rifles. Eh... Eh... Estábamos... Llegué a hablar con el ayuntamiento, pero me comentó que... Que, claro, que qué opinaba respecto a ella y tal. Eh, yo le dije que yo, por mi parte, sí volvería a legalizar las miras. Pero con ciertos... Obviamente con ciertas normas. Uh-huh. Y se quedó ahí. Pero yo creo que mañana, que tengo que hablar de nuevo con el ayuntamiento, hablaré del tema a ver qué me dice ella finalmente. Vale, vale. Pero...